Tienes 700 No es nada, hombre, yo tuve en 1100 Jerónimo, me voy por mi estrella A ver, ¿pueden ayudarme? Me voy por la estrella Me voy por la puta estrella Me dice que no se cerró la zona, se cerró la zona ya, les espero ya, dijo el Garca Si Garca Ayúdenme Ya, 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 ya estuve, estoy tirando un poco Uh, un montón de laderas viejas Bueno, a ver si la pillo Aquí está el estandarte secreto, bien lo he hecho Bien Después de dos mil años ¡Zombie de mierda! Entra con mira todo esto Ahí está Y ya, 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 ya diez Entra con mucha Tierra